qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal nosotros somos crazy blogs y el día de hoy después de unos días bastante ocupados que he tenido al fin tuve la oportunidad de salir a las tiendas y jugueterías en busca de figuras de hay y en la búsqueda me encontré una tienda que todavía tiene alguna de las figuras de la serie 9 la verdad es que no iba preparado para comprar pero al menos me traje una figura y den por seguro que voy a volver por las demás así es que el día de hoy haremos el unboxing de este spartan soldier que como ya mencionamos pertenece a la serie 9 y ya sin tanto rollo que les parece si ponemos manos a la obra y comenzamos con el unboxing de esta fantástica figura y 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 Gracias por ver el video. 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 En cuanto al arma, nuestra figura viene equipada con un rifle de as que cuenta con muchísimos detalles de pintura. Esta arma sí que fue bastante de mi agrado. Y es así amigos como nos estamos acercando al final de este video. No olviden suscribirse si aún no lo han hecho, para que estén al pendiente de todas las novedades y sorpresas que habrá en el canal. Y también para que participen en la rifa de la Spartan Cat que tendremos más adelante. No se vayan sin regalarnos un like y recuerden que nosotros somos Crazy Vlogs y nos vemos en el próximo video.